Está Diego Martínez con una chica El gesto del técnico de Boca Impresionante Impresionante Ahí está el colito Garinaga también Allá en el fondo está Ahí está Paul Fernández Y allá en el fondo lo vemos a A Cavani Allá, ahora sí, ahí podemos Apreciar un poquito a Cavani A la distancia Tenemos que trabajar A la distancia hoy No nos permiten acercar A los protagonistas Lamentablemente Ahí va Paul ¡A la distancia! ¡No! Un fantástico ¡Vale! ¡Gracias!